¡Joder! ¿De verdad tenemos que ir por aquí? ¡Huele a mierda que te cagas! ¿Qué te esperabas? Es una planta de tratamiento de residuos. La ciudad superior suelta sus residuos en los guetos, como en todas partes. En fin, como no salgamos pronto de aquí, voy a echar la pota. Esto me da muy mala espina. Este es el sitio perfecto para ti. Llegar con los... con las motos acuáticas. Y aún no me acostumbro al nuevo mouse. ¡Recargadlo! ¡Esto ha volado! ¿Robots sutidos? ¡Cuidado! Tranquilo. Y nada de americanadas. No te separes. ¡Naldita Bob! ¡Que te meten ahí! O sea, hay otros juegos que tus compañeros no... ¡Recargando! Por demás que los disparos no se mueren, o tus disparos no han hecho nada de ellos, pero... Realmente los juegos así, me gustan, me gustan, pero este... Es más difícil y en algunos casos más difíciles. ¡Oh! Ya ven, ya... Como quitarle un carácter. ¡Recargando! ¡Fuego! ¡Esto es demasiado para nosotros! ¡Muere! ¡Si! ¡Pero que si! Yo sí dije que... En una década de un capítulo para los que estén interesados realmente. Voy siguiendo... ...hasta... ...viste... ...hasta... 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 ...hasta la mitad de las capítulos que están publicadas en navidad. ¿Queda alguno más? ¡Me están empezando a hartar! No lo voy a publicar en la página porque sé que habrá muchos fastidiados con esto de aquí Que esperan 7, 8 videos Bueno chicos, es que yo no puedo hacer nada Realmente estoy corto de tiempo Estoy grabando esto porque tengo 30 o 40 minutos Pero estoy muy corto de tiempo Aunque parece estar fuera de servicio Es como para tomarme sus días y escribir tanto como antes Es que iría tanto, sino que me ha sido tan malo que paríamos Pero ya ¿Por qué estaba haciendo este mono? ¿Por qué? ¡Mierda! ¡Los han visto! ¡Mierda! 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 Les haré una falla ¡Mierda! Y cer Ese debe ser el ascensor Hemos encontrado menos seguridad de la que esperaba Bueno, algo de responsabilidad de vez en cuando, no sé, vale. Bueno, si me equivoco debemos de ir aquí a saca, saco, y un poco tiempo, me dejaste irme a saco y no le he visto caro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tenemos problemas, estamos acorralados. Oh, no estamos acorralados. No hay salida. No, estamos esperando agua. Hay activos que se puede hacer. Nos hemos unido para nosotros. ¡Vamos! ¡Oh, Yara! Ven aquí. Oye, ¿es en serio? Me ha perdido que yo ni una bala dan. Me ha perdido que yo ni una bala. No. 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 ¿Es en serio? No. 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 Ya le vamos de frente, le vamos de frente, le vamos de frente, le vamos de frente ya. Acá, 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 le voy a matar a todos los enemigos. Y no se te paga, no se te paga. No se te paga, no se te paga. Muy pronto tú no vas a estar. ¡Ah! ¡Ya! ¿Es en serio? ¡Un guatiquín! ¡Un guatiquín! ¡Lerguémonos de aquí! Es en serio. Acá sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¡Tenemos problemas! ¡Ya no tengo botiquín! ¡Ya no tengo botiquín! ¡Ya no tengo botiquín! No, van a morir. Bueno, Asaco no es la manera, pero pensaba que... No nos quedemos aquí, intentad subir. No, no, no podemos subir más. Vamos, en serio. Vamos, arrasate Dan. ¡Arrasate! No sé cómo es el precio de veces que le das, pero arrasate. Aquí no hay botiquín. ¿Y yo lo hago? Ah, mira, así lo hacía con todo el tiempo que tengo. Bueno, no están demorando demasiado. Pensaba yo que eran muy este, así que les voy a mostrar todos mis pequeñas calles. En fin, pensaba que era... Que esos misiones tardaban más de los... Más de los... Están tardando conmigo, no sé. Ah, es un error. Eh, error. Error. Ah, es que... No, ya veo... Así no va a pasar. No, ya veo... Estamos acorregando. Oh, no, estamos atrapados. No hay salida. ¡Suscríbete! 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 ¡Denide haber alguna sala de control! ¡Intenta cortar el agua! Ya este es el último, el Último botiquín, el Último botiquín, recuerda, recuerda grandmother Ya tú quegas ahí Wow, eso va bien. No, no podemos subir. Y, bueno, así que iba a mostrar dos intentos. Siempre como ¿Ha parado? Nos ha salvado la vida, Dan. Aquí, Dan. Misión cumplida. Me dirijo a vuestra posición. ¿Estás hecho todo un rodado, Dan? Hemos llegado a la ciudad superior sin problema. Yo me quedaré aquí hasta que vengas. Venga, ahora no puedo bajar por ahí. 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 Muy bien, debemos seguir. Me muero de ganas de salir de este lugar. Bueno, y de puntos no he hecho muchos puntos porque me estoy corriendo debido a la falta de tiempo. Y antes de comenzar, vamos a ver el estado porque creo que hay más cosas para Dan. No, aunque solamente es que hay asalto regional muscular 1. Este que es asalto de dureza manual. Inerfía vital. Potencia de físico 1. 2. Este que es asalto auto. ¿Qué ha sido eso? Viene de ahí. Preparaos. ¿Dónde está ese ascenso? Está llegando. ¡Seguid luchando! Recargando. 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 Com�ar. Recargando. ¿Qué pasa? ¡Estamos todos! ¡Date prisa! ¡Recargadlo! ¡Joder! ¡Ha estado cerca! ¡Casi no lo cuentas! Tranquilo, estoy viva, ¿no? Y luego soy yo el loco Malas tierras Bueno, terminamos el capítulo 3 Y creo que hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Ya no estamos en los terrenos Así que no van a haber robots por todas partes Bueno, sí va a haber robots por todas partes Pero no saliendo de todos los lugares Que no cunda el pánico Estamos investigando la ruta de escape en caso de emergencia ¿Todo bien? Ah, sí, todo bien Todo salió como esperábamos ¡Perfecto! Hmm No sé si es una excusa más Bueno, no completé la frase así que no dije ninguna palabra Cuando era estudiante Solía venir a cafés como este Con un libro Y me daba todo el día ¿Y a ti, Dani? ¿Te gusta leer? Ya, antes de contestarles Esto da inicio al siguiente capítulo Así que Lo vamos a dejar hasta aquí 22 minutos 21 minutos de video está bien Así que Cuídense chicos Y hasta el siguiente capítulo ¡Chao!